El creador de todo el universo, mierda, vamos Yo pelearé contigo El Alineki Me da risa, está todo mamado Vamos, mierda, vamos, ahora no me gana Toma, weón Si Vamos, Alineki Sale de ahí, bueno, weón Si No, sal, sal de ahí, de nuevo, bien Bien, 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 weón Estamos cerca, weón Si, esta es Esta es, weón El Alineki Vamos, muere Estaba en la concha, tu madre, muere Me Me está desweando No puede ser que me ganara No te lo puedo creer, weón ¿Qué está haciendo? ¡Gané con su mamá! ¡Un año, weón! ¡Un año! ¡Un año, weón! ¡Un puto año entero, weón! 365 días después, gente Lo logré Acabo de lograr lo imposible Acabo de conseguir lo improbable Acabo de alcanzar el cielo Lo estoy tocando con la punta de los dedos Conchetumare ¡Lo logramos! Acabamos de lograr por fin Esta mierda La hicimos, weón Tablón Esta va pa' ti, culiao Te la hice, weón ¿Puedo desinstalar esta mierda, por favor? ¡No!